Con el permiso de la mesa de clima, amigas y amigos diputados, medios de comunicación que nos acompañan, que buenas tardes a todos ustedes, saludo con mucho afecto a los representantes que les invito a los que nos acompañan en esta situación al Congreso del Estado de los Caballos, en este país que han sido afectados desde el 2010 por las comunitaciones de los cuales nos han pasado bastante por la Comisión Nacional del Agua, que es ahora el propio y también el municipio de Caballos. En el cierto apego a lo impuesto por los artículos 33, fracción segunda, 36, fracción primera de la Constitución Política de los Águas del Estado Unido y Sobrado de Tabasco, todas las personas tienen derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, lo que en las actuales circunstancias es complementar el concepto de enmienda limpia y necorosa máxima en entidades federativas como Tabasco, donde los fenómenos climatológicos y la mano del hombre producen alteraciones en el medio ambiente que impactan en las humedas y propiedades de miles de tabasqueños. Lo anterior es también complementar el establecido por el artículo 4º 3º párrafo de la Constitución Política Local del Estado Unido y Sobrado de Tabasco, que clara vez que mandata que el Estado y los municipios organizarán así mismo acciones de prevención y control del cambio climático. Apenas el pasado 10 de noviembre del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones número 61 diagonal 2011, intitulada sobre el caso de las inundaciones ocurridas en diversas urbanidades del Estado de Tabasco. Misma que en la parte final de España, la 19 señala actualmente, que en ese sentido la Comisión Nacional de Derechos Humanos observó el hecho de que no existen muchas estructuras totales que controle avenidas y exportaciones importantes del río, ha sido una situación que ha contribuido a las inundaciones del Estado de Tabasco en el 1 de junio de 1999 y la más fuerte del año 2007 y así en años posteriores. Por otra parte, es un hecho público y notorio que el municipio de Tagozalpa, Tabasco y en específico la cabecera de Montefano, en los últimos años han sido gravemente afectados por problemas sustantivos de circunstancias climatológicas, lo que ha propiciado el desbordamiento del río y el impacto de inundaciones por el franqueamiento de aguas de tuyas y agregaciones que han eliminado pérdidas patrimoniales a cientos de familias de la propia cabecera municipal por la falta de obras ideológicas que protejan a los 8.500 habitantes que viven en la cabecera municipal. Sin embargo, aparte, la misión a la localidad no ha sido considerada por la organización de obras de infraestructura que proteja y permita prevenir las duras afectaciones derivadas de las mencionadas situaciones climatológicas, partiendo que desde hace más de tres décadas la cabecera municipal no se ha llevado a cabo alguna obra significativa que contribuya para la tranquilidad del oso de Tagozalpa, Tabasco. Debido a las situaciones en la calle Calixto, que es el desbordamiento del tren que atraviesa la ciudad de Tagozalpa a Tabasco y estas dos avenidas son la más afectada. Lo anterior es que la historia de los derechos de la población de Tagozalpa a Tabasco, la cual debe ser considerada en igualdad de circunstancia en otras poblaciones de Tagozalpa que también han sido afectadas por los embajas de la naturaleza. Por lo tanto, el acto del Congreso del Estado, al constituir el Estado donde concluye las diversas formas de defensa del Estado de Tabasco, debe ser también la caja de resonancia que haga que se escuche la voz de todos los tabasqueños, pero principalmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por todo, arreglo en el descuento, respetuosamente de los ejemplos de la ley orgánica del poder de gestión del Estado de Tagozalpa a Tabasco y reglamento interior de orden del Congreso del Estado, debemos presentar el siguiente punto de acuerdo. Por lo tanto, se propone que el acuerdo de intervención quede del Estado de la siguiente manera. Artículo único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Asentamientos y Horas Públicas del Estado de Tabasco, la SCAO, la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento SEAS, la Comisión Nacional del Agua con Agua del Gobierno Federal, en honor a los tratamientos municipios de Tagozalpa, a través de la Dirección de Horas Públicas, así como a los integrantes de la Comisión de Asiento y Presupuestos de este Congreso del Estado, para que en el presupuesto de la sala, con los dos, se contemplen recursos y hábitos que eviten los recurrentes inundaciones en la calle Cabildo Merino y la provocación avenida 2.000 cortinas, debido al desforzamiento del tren que atraviesa la ciudad de Tagozalpa a Tabasco, y llegó a Tabasco a 1 de diciembre del 2011. Con fundamento el artículo 68 de la Secretaría de Asiento y Seguridad de este programa de Congreso, pido a este Congreso que se tome la resolución debido a la doble problemática que ha surgido en la cabecera municipal, y sobre todo tomando en cuenta que el día de hoy discutiremos y son de 214 millones, al cual yo creo que hay que pedir que las coordinadas estatales y municipales tomen marchas en la ciudad. Decirle al compañero diputado y a la señoría general, aquí nos van a recordar más contados con las diferentes instituciones a la jornada de la ciudad de Tagozalpa a nivel nacional, a CERC y el trabajo por parte del gobierno de Estado. Hace apenas 15 días se cumplieron aquí de reunirnos con la diputada Marcela, que preside la Comisión de Asiento y Recuento, y el diputado José Carlos Carlos III, que nos tuvimos la oportunidad de destacar y dialogar por el enorme problema que hay y que existe y que así va a seguir siendo, si no se va a buscar en el asunto, por la cabecera de municipales. Por lo que sí pido que los 65 millones de pesos que es el presupuesto del 2012 en el año que viene, y los 214 millones que es el presupuesto del gobierno municipal, podamos de ahí agarrar recursos y etiquetar para que se haga la hoja necesaria y de esta forma nos da la cabecera municipal, que somos los 1.300 habitantes que desde el 2010 viene sufriendo esta problemática, nos pongamos la mano en el corazón y tomemos parte del asunto. Con lo que pido a este pleno, el presente punto de acuerdo sea el objeto de la acción de la ciudad. De cuanto, el diputado presidente, y prefiero su apoyo de compañeros, la vez Juan Carlos, muchas gracias. 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 Gracias.